Los cuernos son más que un adorno impresionante en el reino animal, son armas letales que han evolucionado para defender y dominar. En este video, exploraremos algunos de los momentos más impactantes y brutales en la naturaleza, donde estas poderosas herramientas se convierten en la última línea de defensa contra feroces depredadores, desde antílopes que enfrentan a leones, hasta búfalos que desafían toda lógica. Veremos cómo el instinto de supervivencia puede convertir a las presas en auténticas máquinas de combate. En la vasta sabana africana, un león solitario acechaba una enorme manada de búfalos. Con hambre y determinación, observó a los gigantes herbívoros buscando al más débil o al que quedara rezagado. Su paciencia era absoluta, esperando el momento perfecto para balanzarse sobre su presa. Sin embargo, su valentía lo llevó a tomar una decisión arriesgada, adentrarse en medio de la manada, confiado en su destreza para separar a un búfalo vulnerable. El león, sin imaginar lo que le esperaba, se lanzó contra el grupo, pero los búfalos, alertados por el peligro, demostraron su increíble organización y espíritu de defensa. Con sus grandes cuernos como armas mortales, comenzaron a coordinar ataques certeros, rodearon al felino, impidiendo su escape, mientras lo embestían sin piedad, imprimiendo profundas heridas que desgastaron rápidamente su fuerza. Cada movimiento de león era bloqueado, dejándolo atrapado en una feroz tormenta de golpes. Finalmente, lo que comenzó como un acto de valentía de león, se convirtió en un fatal error. La manada de búfalos, con su imponente fuerza y trabajo en equipo, logró demostrar que incluso el rey de la selva puede ser derrotado cuando subestima a sus presas. Herido de muerte, el león quedó a merced de los poderosos búfalos, quienes lo expulsaron de su territorio con una lección inolvidable. La unidad y la estrategia pueden vencer incluso al más temido de los depredadores. En las vastas llanuras del sur de África, dos leones avanzaban con sigilo, fijando su mirada en un Oryx del Cabo solitario que se encuentra pastando. Las cazadoras, expertas en la estrategia, mantienen una distancia prudente mientras se acercan, moviéndose casi impredeciblemente entre la hierba alta. El Oryx, ajeno al peligro, continúa alimentándose, pero su postura vigilante muestra que está alerta a cualquier amenaza. Cuando las leonas están lo suficientemente cerca, se lanzan al ataque, sincronizando sus movimientos para acorralar su objetivo. El Oryx, conocido por su fuerza y sus largos y letales cuernos, no está dispuesto a hacer una presa fácil. Con un giro rápido, enfrenta a sus atacantes, blandiendo sus cuernos con precisión mortal. Una de las leonas intenta sujetarlo por su costado, pero el Oryx la repele con un poderoso movimiento que le provoca una profunda herida. La segunda leona, viendo la resistencia de su presa, intenta un ataque frontal, pero también es recibida con una embestida que la obliga a retroceder. El Oryx lucha con determinación, demostrando que, aunque es una presa, tiene las herramientas para defenderse. Tras varios minutos de combate, la leona comienza a notar el peligro de continuar. La primera, debilitada por la herida en su costado, intenta seguir atacando, pero sus fuerzas flanquean. Finalmente, ambas deciden abandonar la pelea y dar por perdida la cacería, mientras el Oryx se aleja a un vigilante, una de las leonas de unos pasos vacilantes antes de desplomarse en el suelo, claramente afectada por los cortes profundos que los afilados cuernos del Oryx dejaron en su cuerpo. Este enfrentamiento brutal resalta la dura realidad de la naturaleza, donde incluso los depredadores más temibles pueden enfrentar la derrota. Las leonas, aunque hábiles y fuertes, aprendieron que no todas las presas ceden fácilmente. Por su parte, el Oryx del Cabo reafirmó su reputación como uno de los herbívoros más formidables de la sabana, defendiendo su vida con una valentía y ferocidad que pocos esperarían. En la inmensidad de la pradera africana, un búfalo solitario avanzaba con paso firme, aparentemente ajeno a la mirada acechante de una leona que lo seguía de cerca. La cazadora, impulsada por la necesidad de llevar alimento a su manada, veía en el búfalo una oportunidad para saciar el hambre de los suyos. Sin embargo, lo que parecía un objetivo fácil, pronto se transformaría en una lección inolvidable sobre los riesgos de la cacería. Con un salto veloz, la leona se lanzó al ataque, confiada en que podría derribar a su presa con su fuerza y agilidad, pero el búfalo, lejos de ser indefenso, reaccionó con una rapidez sorprendente. Con una poderosa embestida, usó sus grandes cuernos para golpearla con precisión. El impacto fue tan fuerte que la leona salió volando por los aires, aterrizando con un golpe seco. Aturdida y herida, la cazadora intentó levantarse mientras el búfalo aprovechaba la oportunidad para escapar, desapareciendo entre la vegetación. La leona, ahora sola y dolorida, se quedó observando el horizonte, reflexionando sobre el error que había cometido al subestimar a un oponente tan formidable. El encuentro le dejó una herida no solo física, sino también una lección sobre los peligros de la pradera. No todas las presas son fáciles de vencer, y algunas, como el búfalo, pueden convertirse en un enemigo más mortal de lo que parece. Aquí, veremos a estos dos protagonistas. El león, símbolo de majestuosidad y fuerza, y el hipopótamo, señor de los pantanos y los ríos. Los hipopótamos, criaturas imponentes que dominan los cursos de agua con su presencia colosal, son conocidos por su temperamento irrascible, especialmente cuando se sienten amenazados en su territorio, bajo el abrasador sol africano. La búsqueda de agua se convierte en una necesidad vital para todas las especies, incluidos los leones. Pero la frontera frágil entre el agua y la tierra desencadena la furia del hipopótamo, llevándolo a atacar a cualquier intruso, incluso al rey de la selva. El territorio del hipopótamo se convierte en un reino prohibido para todas las criaturas, incluidos los leones. Incluso el agua, donde los felinos podrían creerse seguros, pueden convertirse en presa de estos colosos acuáticos. Los leones deben nadar con destreza y rapidez para evadir los mortales ataques del hipopótamo, cuyos colmillos y poderosos embates son una amenaza constante. En una escena digna de una película épica, el león se aventura demasiado cerca del dominio del hipopótamo, buscando desesperadamente aguapar su manada. Pero el hipopótamo, enfurecido por la invasión, emerge de las aguas con un rugido atronador, dispuesto a hacer respetar su territorio a cualquier costo. El enfrentamiento es colosal, con el león intentando desesperadamente evitar los feroces embates del hipopótamo. A pesar de su astucia y agilidad, el felino se encuentra en clara desventaja ante la fuerza bruta del hipopótamo, cuyos colmillos y embestidas amenazan a aplastar al intruso. Lastimosamente, el león se ve obligado a retirarse. Derrotado por la ferocidad del hipopótamo, el rey de la selva. Humillado y maltrecho, comprende que incluso su corona es insuficiente para desafiar al señor de los pantanos. Y así, el hipopótamo reclama su dominio una vez más, mientras el sol se pone sobre la sabana, testigo silencioso de la lucha eterna entre los titanes de la naturaleza. Mira esta escena que se desarrolla con una velocidad vertiginosa. El guepardo, conocido como el corredor más rápido del planeta, acecha a su presa, la ágil gacela de Thompson, con la capacidad de alcanzar hasta 112 kilómetros por hora en cuestión de segundos. El guepardo está seguro de su habilidad para atrapar a su presa, sin embargo, no debe de subestimar a la gacela de Thompson. Aunque ligeramente menos veloz que los guepardos, estas criaturas son maestras en maniobrabilidad, creces a su pequeño tamaño y excelente coordinación. Mientras corren por la llanura, las gacelas no solo buscan dejar atrás a los depredadores, sino también despistarlos con movimientos rápidos e impredecibles. En un instante, la gacela cambia bruscamente de dirección, sorprendiendo al guepardo con su agilidad. El felino pasa volando junto a ella, incapaz de anticipar su movimiento repentino. La gacela, astuta y rápida como el viento, incluso aprovecha el borde de un vehículo del equipo de safari fotográfico para impulsarse, girar 180 grados y escapar a toda velocidad. A pesar de sus impresionantes habilidades, el guepardo se queda con las garras vacías, incapaz de alcanzar a su escurridiza presa. La gacela de Thompson demuestra una vez más que, incluso frente al depredador más rápido, su astucia y agilidad son armas poderosas que la mantienen un paso adelante en la carrera por la supervivencia en la sabana africana. En medio de las majestuosas llanuras africanas, un león se aventura a cruzar un río, pero su camino se ve interrumpido por la presencia de un ambiente cocodrilo que acecha en las aguas. La escena se vuelve aún más tensa, cuando ambos depredadores chocan en una breve pero intensa lucha en el agua, quien crees que saldrá victorioso de este enfrentamiento acuático. Mientras tanto, en otro rincón del río, un joven león macho y un colosal cocodrilo del Nilo libran una feroz batalla por los restos de un gran cadáver de búfalo. La lucha es encarnizada, pues los cocodrilos son formidables adversarios, incluso para los leones más poderosos. ¿Podrán estos felinos superar las habilidades y la ferocidad de su reptil rival? En la orilla, una leona solitaria decide tomar acción contra un cocodrilo más pequeño que se aventura demasiado cerca. Con astucia y valentía, la felina se balanza sobre el reptil, clavándole sus afilados colmillos en su cuello. Parece que el cocodrilo no tendrá escapatoria, mientras la leona lo enfrenta con determinación. Logrará la leona imponerse sobre esta criatura de sangre fría. Mientras tanto, otro desafío emerge cuando un cocodrilo desafía a un grupo de leones, quedando atrapado en una zanja. La situación se vuelve aún más intrigante cuando el reptil logra regresar al agua, evitando a dos jóvenes leones que observan cauterosos. ¿Podrán estos leones inexpertos enfrentarse exitosamente a la astucia y el poder del cocodrilo? ¿O se verán obligados a retirarse ante su dominio en el reino acuático? Ahora es momento de que tú me digas, ¿cuál de estos momentos de la vida salvaje te pareció más increíble? Para mí la última fue la mejor, ya que podemos ver uno de los enfrentamientos más salvajes del reino animal. Es una danza de lucha por la supervivencia. Los leones intentan acabar con el reptil. Aún están jóvenes, pero saben que son los reyes del entorno, por lo que ningún oponente es digno para ellos. Sin embargo, esa es una equivocación, ya que el cocodrilo es el reptil más salvaje y poderoso que puede existir. Incluso en la vida salvaje, es el único oponente digno que puede tener un león, y estos jóvenes cachorros están a punto de descubrirlo. Esperamos si el video te haya gustado, si es así, recuerda dejar un like y un comentario, porque siempre leemos a todos. Yo soy Mr. Sabías, y esperamos verte en un próximo video. ¡Que tengas un excelente día! ¡Suscríbete al canal!